¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡San Hoa Kut! ¡Vámonos! ¿Qué hace alguien como vos? ¡Inmediante de esa gente! ¡Tan impersonal! Y se habla de mas ¡Me quiero largar! ¡Hoy es viernes! Siempre pierdes Vámonos lejos de la ciudad A un lugar donde todo es diferente Nuestra piel está tan suave hoy Como para sentirnos mutuamente Desnudos de ternar, tan ganas de hablar Promesas de más Voy a amarte Para siempre Estoy casado ya Igual no puedo parar Tu cola está tan bien Quedan ganas de morderte Y pensar en pensar Que el tiempo quizás se detenga ya Vacaciones Permaneces No, 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 no... ¡Gracias por ver el video!